Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo contacto informativo de CB24 Noticias. Soy Andrea Ramírez y estamos listos para informarle de lo más destacado en esta región centroamericana. Arrancamos contándoles que en Guatemala el Ministerio Público y la Comisión contra la Impunidad dieron un nuevo golpe al gobierno de turno en aras de luchar contra la corrupción y la impunidad en ese país. En horas de la mañana de este martes fueron detenidos el hijo y el hermano del presidente Jimmy Morales. El Ministerio Público de Guatemala giró orden de arresto contra el hijo del presidente José Manuel Morales Marroquín y su hermano Samuel Sammy Morales, sindicados por el caso Botín Registro de la Propiedad, en el que se emitió presuntamente una factura por un servicio que nunca fue prestado. El hijo del presidente Jimmy Morales se presentó en horas de la mañana de este miércoles a la Judicatura, en donde quedó detenido, mientras que el hermano del mandatario fue detenido durante un allanamiento que realizaron agentes del Ministerio Público y de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en su residencia. El caso llamado Botín Registro de la Propiedad fue ventilado el año pasado cuando una investigación conjunta entre el Ministerio Público y la Comisión contra la Impunidad, SISIC, implicó a los familiares del presidente Jimmy Morales en la emisión de una factura por un servicio que nunca se prestó. En esa oportunidad, el hermano del presidente, Sammy Morales, admitió haber solicitado una factura al restaurante Fulanos y Menganos, propiedad de la familia de la exnovia del hijo del presidente, para simular el servicio de 564 desayunos para el Registro General de la Propiedad, que nunca se sirvieron y por el cual se canceló un monto aproximado de 12 mil dólares, aproximadamente 90 mil quetzales. Por este caso, las autoridades también detuvieron este miércoles al padre de la exnovia del hijo del presidente de Guatemala, Mario Orellana López. Y en El Salvador, el expresidente de ese país, Elías Antonio Saca, fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad al penal La Esperanza, conocido como Mariona, una cárcel para presos comunes. Según el informe publicado por la Organización de Estados Americanos en 2015, El Salvador tendría las cárceles con mayor superpoblación de toda Latinoamérica. Y fue precisamente ese el motivo que alegó la dirección de centros penales para rechazar la solicitud del juez cuarto de instrucción de San Salvador, Rigoberto Chicas, de trasladar al expresidente Saca a este centro penitenciario en dos ocasiones anteriores. Sin embargo, el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, y el ministro de Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez Landaverde, confirmaron el traslado del expresidente y tres de sus exfuncionarios de gobierno, al tiempo que afirmaron que la seguridad de todos los presos está garantizada. Por su parte, el hijo mayor del expresidente Saca responsabilizó al fiscal general Douglas Meléndez y a otros funcionarios del gobierno de El Salvador de lo que pudiera pasarle al exmandatario, incluso su muerte, por haber sido trasladado a este centro penal. Y también en El Salvador, la audiencia contra el expresidente también de este país, Mauricio Funes, fue suspendida luego de que la defensa presentara un recurso para que el exmandatario pueda declarar desde Nicaragua, país en donde goza el beneficio de asilo político junto a su hijo, Diego Funes Cañas. La audiencia aprobatoria del juicio contra el expresidente Mauricio Funes por un aparente caso de enriquecimiento ilícito, fue suspendida este martes debido a la impugnación de cómo el mandatario iba a rendir su declaración mediante una videollamada. Al tiempo que se llevaba a cabo el dictamen judicial, la exesposa de Funes y actual secretaria de Inclusión Social, Banda Piñato, acudió a los juzgados donde se llevó a cabo un plantón pidiendo justicia y apoyo para ella debido a que se vio implicada en el caso del exmandatario. El proceso llevado en la Cámara Segunda de lo Civil afecta a Piñato y a Diego Roberto Funes Cañas, hijo del exmandatario, que deberían justificar la procedencia de 57.060 y 118.600 dólares respectivamente. El expresidente y la exprimera dama también fueron salpicados recientemente por el escándalo de sobornos de la constructora Odebrecht en Brasil. Según la prensa brasileña, Odebrecht afirmó ante la justicia que una parte del dinero ilícito fue destinado al Partido de los Trabajadores y se dedicó a la campaña presidencial de Funes. Y precisamente para combatir la corrupción, en Honduras entró en vigor una ley que fiscalizará y garantizará la transparencia y financiamiento de partidos políticos y campañas políticas, aprobada en el 2016 por el Congreso Legislativo y que tiene el respaldo de la Organización de Estados Americanos. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sancionó la ley de fiscalización, transparencia y financiamiento de partidos políticos y campañas recién aprobada por el Parlamento del país y que cuenta con el respaldo de la Organización de Estados Americanos, OEA. Hoy es un día histórico para el ejercicio de la transparencia del país Hoy sancionamos la ley que regula el financiamiento de los partidos políticos en Honduras misma que ha sido ampliamente socializada y aprobada con todos los sectores políticos han participado académicos, sectores sociales, gremios importantes de Honduras La nueva legislación limita los gastos de las campañas electorales pone techo a los donativos, prohíbe las donaciones anónimas regula las contribuciones de especie y establece sanciones fuertes hasta la disolución de un partido político en caso de violentar la norma El secretario general de la OEA, Luis Almagro, acompañó al presidente en calidad de testigo aseguró que la nueva ley hará que las campañas electorales y partidos sean más transparentes exista una correcta rendición de cuentas y se evite que el dinero incierto e ilegal ingrese a la política Es hora de cumplir compromisos comerciales Quédese atento, en breve continuamos aquí en más CB24 Seguimos aquí en CB24 Noticias Ahora le contamos que la eliminación de la política estadounidense que daba residencia a los ciudadanos de Cuba ponen aprietos a la región centroamericana Miles de cubanos se encuentran aún varados en diferentes países de la región Desde que inició la crisis migratoria de cubanos que buscaban llegar a Estados Unidos tan solo cinco fueron retornados a la isla desde Panamá Sin embargo, esa historia podría dar un giro rotundo tras la eliminación de la política norteamericana El Servicio Nacional de Migración de Panamá urgió a los isleños abandonar el país lo antes posible para evitar aplicarles la ley migratoria de esta nación centroamericana Cientos de cubanos o quizás miles de ellos se encuentran varados en Centroamérica principalmente en los países del sur en la región en donde inició a presentarse la crisis migratoria cuando Nicaragua decidió cerrar su frontera al flujo migratorio Meses después, tanto Costa Rica como Panamá tuvieron que aplicar la misma medida Un grupo superior a 70 cubanos se encuentran desde hace varios meses en un albergue en Ciudad de Panamá habilitado por Cáritas, otros tantos se encuentran sobreviviendo por sus propios medios La legislación migratoria nacional panameña ordena devolver a los extranjeros irregulares a su país de origen o a un tercer país por el cual entraron Esta nación centroamericana recibió en 2016 más de 27 mil migrantes irregulares muchos de ellos cubanos, aunque también haitianos y africanos quienes entraron por la selva de Darién, frontera natural con Colombia en su tránsito hacia Estados Unidos Mientras tanto, en Costa Rica las autoridades se preparan para recibir un aumento de las solicitudes de refugio por parte de ciudadanos cubanos La decisión del gobierno de Barack Obama de eliminar la política de pies secos, pies mojados podría tener repercusiones en toda Centroamérica especialmente en Costa Rica un país que desde el inicio acogió las necesidades de los isleños cuando Nicaragua decidió cerrar el paso al flujo migratorio Tras la decisión del gobierno saliente norteamericano de derrogar el beneficio que brinda residencia a los migrantes cubanos que ingresaban a esa nación sin visa la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica prevé que las solicitudes de refugio de cubanos aumentarán drásticamente Según esta entidad, en los últimos dos años Costa Rica ha recibido más de 200 solicitudes de cubanos que buscaban refugiarse en el país de las cuales una gran parte continúan trámites Solo en los primeros 15 días del año la policía rechazó el ingreso de 108 cubanos que entraron por la frontera sur de forma ilícita por lo que fueron devueltos a Panamá país por donde intentaban ingresar Y nos vamos ahora a El Salvador En este país, el 8% de los desplazamientos forzados fueron provocados por la policía y el ejército durante el 2016 Así lo denuncia una organización no gubernamental El estudio elaborado por el Observatorio de la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado revela que 7 organizaciones atendieron el año pasado en El Salvador un total de 193 casos de desplazamiento con 699 víctimas Del total de los desplazamientos el 6% fueron provocados por la Policía Nacional Civil y un 2% son atribuidos al ejército Así lo denuncia esta organización no gubernamental Por su parte y según el informe las pandillas son las responsables del 84% de los casos de desplazamiento forzado en El Salvador De acuerdo con los expertos la participación de los cuerpos de seguridad en el éxodo de las familias obedece a un enfoque equivocado de seguridad pública que ha dado prioridad al uso del ejército principalmente desde abril del año pasado cuando el gobierno lanzó una ofensiva contra las temidas pandillas El informe explica que desde la experiencia de las organizaciones civiles Las medidas adoptadas por el Estado en materia de seguridad durante 2016 no han disminuido la problemática de los desplazamientos internos generados por la situación de violencia en el país Los principales generadores de desplazamientos forzados en El Salvador son las pandillas en primer lugar, seguidas de las fuerzas de seguridad el crimen organizado y los grupos de exterminio Las organizaciones sociales señalan que en la mayoría de los casos registrados durante el año pasado las víctimas no denunciaron los hechos ante las autoridades principalmente por temor a represalias y desconfianza en las instituciones Para los expertos la respuesta del gobierno para apoyar las víctimas del desplazamiento forzado han sido hasta hoy insuficientes porque el Estado salvadoreño continúa sin reconocer oficialmente la problemática según detalla el informe Y el activista mexicano Gustavo Castro testigo del asesinato de la líder ambientalista hondureña Berta Cáceres presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presuntas violaciones cometidas por Honduras o el gobierno de Honduras al retener ley legalmente en ese país mediante decisión que catalogó consideramos que no hay transparencia ni tampoco claridad en la investigación hay malos procedimientos también penales hay débiles cadenas de custodia hay también pruebas que no están claras hay invención también de pruebas estamos viendo una debilidad en la investigación terrible Quiero informarles que hasta el momento la Fiscalía ninguna otra autoridad hondureña me ha buscado localizado me ha preguntado para hacer la posibilidad de este reconocimiento de las personas que han sido imputadas para mí es una prueba que no quieren hacerlo que no pretenden que que yo colabore en este proceso ciertamente tendría la capacidad para reconocer a una persona que es la que yo vi dentro de estas dentro de estas siete y bueno yo estoy esperando que la Fiscalía a la que Fiscalía diga si tengo capacidad de reconocer a una persona no puedo yo decir y espero que también se entienda quién de ellos es y si es que lo reconozco o no sino que eso tiene que ser en el proceso judicial en el proceso legal y para ello la Fiscalía no ha dicho nada Castro reveló en una conferencia de prensa en la Ciudad de México que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre pasado mientras que este mes también presentó una denuncia penal contra la jueza Victorina Flores por el delito de abuso de autoridad Castro es el único testigo del asesinato ocurrido el 3 de marzo del 2016 cuando es hospedada en casa de Berta Cáceres ubicada en la ciudad hondureña de La Esperanza nuevamente compromisos comerciales importantes también para ustedes ya volvemos siempre agradecidos con su sintonía continuamos con más acá en CB24 Noticias les contamos ahora que el aumento en los precios de la canasta básica en la región centroamericana tuvo realidades distintas los costarricenses y los salvadoreños fueron los más beneficiados en los últimos dos años mientras que los guatemaltecos tuvieron que pagar más caro por sus productos El Salvador y Costa Rica son los países de Centroamérica que han logrado mantener sin alzas significativas los precios al consumidor en los últimos dos años beneficiando el bolsillo de sus ciudadanos según el último reporte del Banco Central de El Salvador en esta nación se presentó la inflación más baja de la región centroamericana con un índice de menos 0.9% esto quiere decir que en promedio el índice de precios al consumidor más bien tuvo una baja mientras tanto en Costa Rica que también tuvo una rebaja en los precios en 2015 cerró el año 2016 con una inflación relativamente baja de apenas un 0.7% no obstante el bajo incremento de los precios en El Salvador y Costa Rica estuvo influenciado por el bajo costo internacional de las materias primas como el combustible un producto que podría incrementar su costo en 2017 afectando también a las otras naciones centroamericanas y la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina está estancada o al menos no ha mejorado del todo así lo revelan los últimos datos del programa mundial de alimentos cerca de 34 millones de personas siguen sufriendo de malnutrición en la región alrededor de 1.3 millones de niños en América Latina sufre de desnutrición crónica eso es más del 49% de la población infantil de la región mientras que el 47.7% de los menores de 5 años padece anemia estas cifras preocupan al director regional para América Latina del programa mundial de alimentos el peruano Miguel Barreto no todos aquellos que dejan de ser pobres extremos comen mejor es decir no hay una relación necesariamente directa entre la reducción de la pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria de la población América Latina y el Caribe producen suficientes alimentos para satisfacer las necesidades de todos sus habitantes pero el problema central de la inseguridad alimentaria sigue siendo el mismo la falta de acceso a los nutrientes una dieta poco variada la alta vulnerabilidad a los desastres naturales y la desigualdad social para variar índices de desnutrición crónica uno requiere un plazo de tiempo prudencial es decir no puede cambiar esto de un día para el otro esto requiere por lo menos de unos 5 a 10 años para ver realmente un impacto real dentro de la reducción hay un problema de acceso a alimentos es decir la gente no consume necesariamente el alimento idóneo el alimento nutricional que requiere particularmente los niños en el caso centroamericano el director del programa mundial de alimentos destacó a Guatemala país en donde la dieta estática está basada en maíz frijol algún vegetal y de vez en cuando un huevo en este país se puso en marcha un plan para frenar las cifras de desnutrición infantil como se ha hecho en Guatemala y eso puede tener un impacto interesantísimo en términos de si el estado si la gestión del estado es eficiente en términos de promover programas con el cambio de hábitos hacia alimentos con ese nivel de con esa carencia de mejor dicho con ese que tengan esa cantidad de micronutrientes que los que usualmente comen no lo tienen sin mayor costo o sea sin afectar la canasta básica es básicamente un tema de cambio de hábitos un tema de educación nutricional sobre si es posible que el presidente de Guatemala Jimmy Morales cumpla su promesa y reduzca en 10 puntos la desnutrición crónica infantil en menores de 2 años durante su mandato el director regional del programa mundial de alimentos reconoce que es bastante complicado pues los resultados requieren de 5 a 10 años para ser visibles y Nicaragua implementará este año el tratamiento de células madre como parte de sus objetivos de sanidad pública trazados para este 2017 la ministra de salud de Nicaragua Sonia Castro informó que durante este año 2017 trabajarán en el avance de las células madres un tratamiento empleado para corregir problemas de salud este método es uno de los más novedosos del mundo y ya existe en Nicaragua pero es desarrollado únicamente por la clínica de medicina celular de capital privado la ministra de salud no precisó cómo el gobierno de Nicaragua pretende impulsar los avances de este tratamiento aunque ya ha apoyado congresos médicos sobre el tema el tratamiento con células madres extraídas de la grasa del paciente fue lanzado en Nicaragua por el hospital metropolitano Vivian Pelas en 2014 y ha demostrado efectividad en casos de dolores articulares quemaduras problemas de cicatrización deformidades congénitas problemas vasculares y cirugía estética y el ministerio de turismo de El Salvador dio a conocer sus números del 2016 con una cifra histórica de turistas un total de 2 millones 51 mil viajeros llegaron a El Salvador durante 2016 para disfrutar de las playas las montañas y los diferentes destinos turísticos que dispone esta nación centroamericana la época navideña fue la más positiva para El Salvador ya que solo en diciembre el país percibió ingresos por turismo por unos 50.9 millones de dólares las autoridades estiman que cada turista tuvo una estadía promedio de 7.5 noches con un gasto aproximado a los 118 dólares la ocupación hotelera en la playa tuvo un 67.75% durante todo el año mientras que en la montaña y en la ciudad estuvo cercana al 50% para un promedio nacional de 56.57% de ocupación hotelera promedio sino que le incorporamos una agenda artística cultural muy amplia donde le ponemos orquestas le ponemos música andina las bandas regimentales los payasos en fin para que todos los diferentes segmentos por edad encuentren una diversión el complejo turístico del puerto de la libertad fue el que más reportó llegada de turistas algo similar al parque nacional El Boquerón hemos llegado a la punta final de esta entrega de CB24 Noticias ha sido un placer haberles acompañado recuerden visitar nuestro sitio en internet www.cb24.tv y nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram a su disposición no solo para que se informe sino para que nos informe nos vemos en una próxima entrega de CB24 Noticias